Dime qué es lo que esperas si hemos terminado porque no te marchas Lo que tú y yo tuvimos hace mucho rato que ya se acabó Ya te he dejado libre para que te quieras con quien más te plazca Escoge tu camino y ojalá no piense de que existo yo Escoge tu camino y ojalá no piense de que existo yo Me mata el desespero por saber la hora que te vas de aquí Y espero que no escribas ni a ningún amigo preguntes por mí Muy cierto es que en un tiempo lloré como un niño tu maldito amor Porque no conocía que en tu negro pecho no había corazón Porque no conocía que en tu negro pecho no había corazón Tus malditos amores ya puedes dejarlos al mejor posto Lo más pronto que puedas te enteré mal de prisa para mí es mejor Conviable el del pasado que ya ese pasado lo conozco yo Adiós y buena suerte y echa en el olvido lo que sucedió Adiós y buena suerte y echa en el olvido lo que sucedió Adiós y buena suerte y echa en el olvido lo que sucedió